Chau, te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Chau, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora, si una vez dije que te amo Ay, me arrepiento Si una vez dije que te amo No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amo Y que por ti la vida la va Si una vez dije que te amo No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer 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 Y ya, sé que un día te volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora, ay, ay, ay Si una vez dije que te amo y me arrepiento Si una vez dije que te amo y no sé lo que pensé estará loca Si una vez dije que te amo y que por ti la vida no Si una vez dije que te amo y no lo puedo hacer Ese error es cosa de ayer 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 Gracias por ver el video.